Algo especial te preparé, sé que te va a sorprender En este cumpleaños me comeré tu corazón Será que mal me encontraré, a tus amigas me ligaré En este cumpleaños voy a intentar Ya no quiero ver a ti, no más amor En este cumpleaños me llaman En este cumpleaños me encuentran Ay, ay, feliz cumpleaños La, 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 la ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sé que quizás me voy a manchar Sé que es tu asistir Tándame cuando acabe Viene tu cumpleaños me comeré tu corazón Ya no quiero volver a ti, no más amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!